La calle Sánchez, una vía de comunicación entre Villas Mella y los cuarcanos, se perdió a raíz de la construcción de la Jacobo Magluta. La intercesión fue ocupada y en su lugar levantada una estación de gasolina, borrando así la continuidad de la calle Sánchez, otrora vía por donde transitaban o caminaban los residentes de ambas comunidades. Pero antes de ver esta historia, los invito a que cuando terminen de ver el video, me dejen un me gusta, comenten, compartan la historia y por supuesto, suscríbase a mi canal de YouTube. En Santo Domingo Norte, el poblado de Villas Mella, desde que se creó la común cabecera de la sabana del Espíritu Santo en 1888, hoy municipio de Santo Domingo Norte, siempre ha sido la comunidad más importante de esta demarcación geográfica del Gran Santo Domingo. Villamella estaba conformada a mediados del siglo pasado por tres importantes calles, la Matías Ramón Mella, la cual comunica el poblado de La Victoria, Aras Nacionales, La Hacienda Estrella, entre otras comunidades. La calle Duarte, que comunica las comunidades de Punta, San Felipe, El Higüero y enlace a la provincia de Monteplata. La tercera en importancia es la calle Sánchez, la cual comunicaba a Villamella con la comunidad de los huaricanos y sus diferentes secciones como son Jacagua y los Cazabes. A raíz de la construcción de la avenida Jacobo Magluta, la calle Sánchez perdió parte de su importancia, debido a que los ingenieros cerraron el paso desde y hacia Villamella y solo permitieron conectar la nueva avenida hacia los huaricanos. Con esta acción de los constructores hizo que la calle Sánchez, en su intersección con la avenida Jacobo Magluta, fuera ocupada por desaprensivos y en dicha intersección fuera construida una estación de gasolina, borrando del mapa la existencia de esta calle y por vía de consecuencia, la comunicación entre Villamella y los huaricanos se perdió. El pasado alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, conjuntamente con la Oficina Supervisora de Obras del Estado, inició el proceso de recuperación de la calle Sánchez, por la importancia que representa en la reorganización del tránsito en el municipio. René Polanco, en ese entonces, se comprometió a recuperar el trazado original de la calle, así como recuperar los espacios públicos ocupados por particulares y convertir la vía en un boulevard, promesa que no cumplió. Relativamente con la recuperación de la avenida, vamos a hacer el esfuerzo también de recuperar las áreas verdes que tenemos en particular, para ver si hacemos un boulevard ahí. Hoy, las actuales autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Carlos Guzmán, da seguimiento al proceso de recuperación de la calle Sánchez, la cual en su reconstrucción se nota que ha sido mutilada, tanto en el ancho de la vía, así como en parte de la zona verde y aceras. Y sus ocupantes, de inmediato, levantaron una pared. La denuncia de la apropiación de algunos metros de la vía hizo reaccionar a las autoridades municipales que de inmediato derribaron la pared. Esta acción de recuperación de los espacios públicos fue encabezada por el propio alcalde Carlos Guzmán, el cual hizo la siguiente advertencia a los que pretenden adueñarse de las áreas verdes y espacios públicos. Hoy nos encontramos en la carretera Sánchez, donde inmediatamente fuimos a la demolición de una pared que afectaba la acera, afectaba donde los transeúntes pueden caminar. Lo he dicho, he sido coherente y ratificado mil veces. Todo aquel que esté en espacios públicos será quitado, no importa las circunstancias. Este pueblo de Santo Domingo Norte, este municipio, que pronto será una ciudad, nos eligió para hacer las cosas mismas. Y yo no voy a caer en desgracia por nadie. Que lo sepa lo que votaron por mí y lo que no votaron. Hacer las cosas bien, porque que lo haga más me va a tener de frente. Si no quiere votar más nunca por mí, que no vote. Pero yo prefiero durar cuatro años haciendo las cosas bien y no 28 haciendo las malas. Ahora solo cabe esperar que la acción de la alcaldía toque a los poderosos que ocupan la intersección de la calle Sánchez con una estación de combustibles y le devuelvan el trazado original de esta vía y así volver la comunicación entre Villas Mella y los huaricanos. El alcalde, Carlos Guzmán, mantiene su coherencia de recuperar los espacios públicos, ya que de inicio comenzó aplicando la ley con la recuperación de zona verde en la propia avenida Jacobo Magluta, como se muestra en este video. En un reporte especial para Villa Info Digital, Freddy Baez.